Cállense todo lo bravo Y el que me diga que no, por mi madre que lo mató Hoy te traigo un bugalú, bien cargadito de espina Espina Y yo te canto en la esquina, un tremendo guaguancón Dicen que yo soy la flor y que también tengo suerte ¡Suerte! Porque yo venzo a la muerte cuando me ataca el dolor Porque yo venzo a la muerte cuando me ataca el dolor Cuando me ataca el dolor, cuando me ataca el dolor Porque yo venzo a la muerte cuando me ataca el dolor En donde quiera que yo llego, yo la pongo crúcorón Porque yo venzo a la muerte cuando me ataca el dolor Yo sí que no creo en nadie Oye, rúdico, soy yo, lo afirmo yo Porque yo venzo a la muerte cuando me ataca el dolor Escucha bien lo güiro bueno Oye, bien lo traigo yo, mi crúcorón Porque yo venzo a la muerte cuando me ataca el dolor ¡Vamos! ¡Pues, por favor! ¡Vamos! ¡Cuándo fue con ustedes! ¡Vamos! ¡Cuándo fue con ustedes! ¡Vamos! Porque yo venzo la muerte cuando me ataca el dolor Escucha bien que sabrosito te lo inspiro como no Porque yo venzo la muerte cuando me ataca el dolor En New York ya todos gozan de este rico guabonco Porque yo venzo la muerte cuando me ataca el dolor Hugo González señores, a un vidrio le escribió lo canto yo Porque yo venzo la muerte cuando me ataca el dolor A mí no me hagan más cuento, te cuido lo traigo yo Porque yo venzo la muerte cuando me ataca el dolor A mí me dicen el diablo, te cuido lo traigo yo Porque yo venzo la muerte cuando me ataca el dolor Me ven, 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 me hagan más cuento, te cuido lo traigo yo Yo venzo la muerte cuando me ataca el dolor